Con el fin de revalorizar la producción y el consumo del grano de oro, el Centro Internacional de la Quínoa organiza el primer Encuentro Internacional Conocimientos y Saberes Ancestrales en la Producción de Quínoa. Este evento se desarrollará los días 7 y 8 de diciembre en el municipio de Salinas de Garci, Mendoza, provincia Ladislao Cabrera del Departamento de Oruro, con la participación de productores de quínoa de los países andinos como Argentina, Perú, Chile y Ecuador, quienes confirmaron su participación. Con el objetivo de fortalecer a las familias productoras, promotores y técnicos sobre los beneficios del uso de semilla certificada, el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal, INIAF, realizó un curso sobre manejo de la producción de semilla de papa en instalaciones de la Gobernación del Departamento de Oruro. Precautelando la condición sanitaria de productos que ingresan al país, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, SENASAC, realizó en la población de Huaki, en el Departamento de La Paz, la verificación y destrucción de productos decomisados que no contaban con certificación sanitaria procedentes del Perú. Detalló que se decomisaron 40 litros de bebidas alcohólicas y 18 litros de bebidas energizantes, y los productos fueron trasladados en distintos minibuses para no ser identificados. Con el fin de que los productores agropecuarios del país cuenten con un espacio de comercialización de sus productos, el Programa Emprendimientos Organizados para el Desarrollo Rural Autogestionario, Empoderar, entregó en la ciudad de El Alto, el mercado campesino zonal Nueva Jerusalén, ubicado en el Distrito 4 de esta urbe, con un costo de 2.620.740 bolivianos. Con el objetivo de evitar la especulación con los productos de la canasta familiar, el Observatorio Agroambiental y Productivo, por primera vez desarrolla la Feria del Precio y Peso Justo en el municipio de Viacha, ofertando productos de primera necesidad. La responsable de esta actividad, Marisabel Subieta, informó que son parte 80 productores de La Paz, Oruro y Potosí, además de otras regiones del país, con productos como el tomate, cebolla, zanahoria, papa, frutas, pollo y huevo. El Fondo Nacional de Desarrollo Integral, FONADIN, en el trópico de Cochabamba, suscribió 22 convenios de cofinanciamiento con los gobiernos municipales de Chimoré, Chinaota, Villa Tunari, Entre Ríos y Puerto Villarroel, que viabilizan 38.172.399 bolivianos para la construcción de puentes, mejoramiento de caminos, sistema de agua potable y apoyo a la producción agropecuaria. Sembrando Bolivia, informa.